Tengo una gringa en la migra que nos está chida. ¿Y qué quieres que haga? Soy gobernador de Chihuahua, no soy yo, mamá. Sé perfectamente que está sucediendo algo. Así es que suéltalo de una vez. ¿Tienes otra mujer? Mira, Denancio, mira, mira, mira. Ahí está el gobernador. El indio amaro. Denancio. ¡Parte, Denancio! ¿Qué está haciendo el indio amaro ahí parado? Me ofrecí a entregarles a Larry, al indio amaro y al mismísimo Chucho Cazares poniéndome yo como carnaval. No, no, no estarás pensando ir. Por eso decidí salir Margarita. Hay que ayudar a las autodefensas de Michoacán. En cuanto hagas tu primer cruce de migrantes ilegales, mi equipo va a estar ahí. Indira cree que la Coyote regresará a su oficio. Vicente Acero es una criminal. Eso no es gripe que se quite, o sea, ella va a reincidir en lo que hace. Pero esta vez el objetivo de Vicente tiene un nombre. ¿Michoacán? Simón. No estarás pensando ir. Por eso decidí salir Margarita. Hay que ayudar a las autodefensas de Michoacán. Señora Acero, La Coyote, mañana, 10 PM 9 Centro.